Hola, bienvenido a Tips para tu mascota. Hoy hablaremos sobre los diferentes tipos de American Star-Port Shire Terrier y detallaremos cada aspecto de cada variedad. Y si estás pensando en adoptar uno de estos perros o si ya tienes uno, este video es para ti. Vamos a conocerlos. El American Star-Port Shire Terrier, también conocido como Amstaff, es una raza de perro mediana a grande, musculosa y compacta, con una cabeza cuadrada y un pelaje corto y rígido, que fue desarrollado en los Estados Unidos. Esta raza es conocida por su valentía y fuerza, pero generalmente tiene un carácter afectuoso y leal. A pesar de su apariencia dura, es una raza de perro gentil. El Amstaff viene en una variedad de colores y patrones, lo que lo hace una raza versátil y única. Vamos a conocer los diferentes tipos de American Star-Port Shire Terrier. Tipo 1. American Star-Port Shire Terrier Blue. El primer tipo de American Star-Port Shire Terrier que vamos a presentarte es el Blue. Su principal característica es la pigmentación de la trufa, manto, ojos e incluso uñas en un tono grisáceo con tintes azulados. Este color claro en sus ojos puede suponer un problema de visión, traduciéndose en cataratas o en ceguera. Tipo 2. American Star-Port Shire Terrier Gris. El segundo tipo de American Star-Port Shire Terrier que vamos a presentarte es el Gris. En este caso, la trufa puede ser de color negro y el manto de su pelaje puede adoptar un tono blanco. Tipo 3. American Star-Port Shire Terrier Negro. El tercer tipo de American Star-Port Shire Terrier que vamos a presentarte es el Negro. Se trata de una rara variedad de American Star-Port Shire Terrier. Además, posee el gen recesivo azul, de modo que los descendientes de este tipo pueden tener un pelaje con tono azulado. Tipo 4. American Star-Port Shire Terrier Atigrado. El cuarto y último tipo de American Star-Port Shire Terrier que vamos a presentar es el Atigrado. Este tipo destaca por tener un manto formado por bandas de diferentes colores y lo habitual es que el color predominante sea el claro. Características comunes independiente de su variedad El American Star-Port Shire Terrier se caracteriza por tener un pelaje corto, brillante y duro al tacto. Es un perro equilibrado, sociable y fiel. Sin embargo, puede ser impulsivo y testarudo, por lo que es importante una socialización temprana y una buena educación por parte de su dueño. Educación requerida para tener un American Star-Port Shire Terrier equilibrado. Es necesario una buena educación por parte de su dueño. Es importante utilizar técnicas de refuerzo positivo para recompensar a tu perro cuando haga algo bien. También puedes enseñarle órdenes básicas como sentarse, quedarse quieto y venir cuando lo llames. Temperamento El temperamento básico del American Star-Port Shire Terrier hacia las personas es dulce y amoroso. Es un perro familiar, alegre, divertido y extremadamente leal y amoroso. Es bueno con los niños y adultos. Sin embargo, puede ser protector con su familia y actuar como guardián. Tiempo de ejercicios El tiempo de ejercicio que requiere un American Star-Port Shire Terrier necesita ejercicio regular y activo combinado con juegos y estimulación de todo tipo. Lo ideal es que disfrute entre dos y tres paseos diarios de al menos 30 minutos cada uno. También puedes jugar con él en casa o en el parque para mantenerlo activo y estimulado. Vamos a conocer algunas enfermedades comunes en la raza American Star-Port Shire Terrier. Son la displasia de cadera, la ataxia cerebelosa, la miocardiopatía dilativa, la estenosis pulmonar, la displasia de cadera y la estenosis pulmonar. La displasia de cadera es una enfermedad que puede afectar a numerosas razas de perro y es común entre los hamster. Esta patología afecta a la articulación del fémur que ya no puede adherirse perfectamente a la pelvis, lo que implica un daño en las articulaciones de la zona, así como un malestar considerable en el animal. Estas enfermedades pueden afectar a todas las variedades de la raza American Star-Port Shire Terrier. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los perros de esta raza desarrollan estas enfermedades y que hay medidas preventivas que se pueden tomar para reducir el riesgo de que el perro las desarrolle. Hay varias medidas que puedes tomar para prevenir enfermedades en un American Star-Port Shire Terrier. Una de ellas es llevar a tu perro al veterinario regularmente para que le realicen chequeos y tener al día su control de vacunas. Y desparasitación. También es importante proporcionarle una dieta saludable y ejercicio regular para mantenerlo en buena forma física. En conclusión, estos son los diferentes tipos de American Star-Port Shire Terrier y algunos detalles sobre su educación, temperamento y tiempo de ejercicio requeridos. Esperamos que esta información te haya sido útil y te ayude a conocer mejor esta raza de perro. Antes de que cierres el video, recuerda que si te gustó, puedes ayudarnos dándole un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Con este pequeño gesto, nos estarás apoyando mucho y te lo agradeceremos enormemente. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por ver nuestro video y te esperamos en el próximo.